Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga BBVA 2015-2016 con el Sporting de Gijón. Jornada número 31 en la que visitamos al Levante partido, el cual creo que sobra decir que es de vital importancia para las aspiraciones de permanencia de ambos equipos. Penúltimo y último que se enfrentan, diferencia de tres entre ellos, si gana el Levante empata a puntos al Sporting pero por el colaboraje lo adelanta, si gana el Sporting sale de los puestos de descenso, adelanta a Getafe y Granada y aparte le mete seis puntos al Levante. Con lo cual, evidentemente, partido que a las ocho y media de la tarde será por todo lo alto una batalla entre gladiadores dentro del Ciudad de Valencia, una batalla por la supervivencia, una batalla por la permanencia. Dicho esto, vamos con las alineaciones, empezamos por los locales, ahí sale Levante, Comariño, Lerma, Medjani, Fedal, Juanfran, Berza y Camarasa en la medular, a la izquierda Morales, a la derecha Verdu, arriba Giuseppe Rossi y de Iverson. Esta es una alineación estimada, al igual que la del Sporting, en función de los lesionados, sancionados y no convocados. El Sporting sale con el Pichu, Cuellar, Lorita, Luz Hernández, Lignowski e Isma López, Tribotazo, Rashid, Sergio Albrecht y Nacho Cases, izquierda para Johnny, derecha para Guajilovic y arriba el Toni Sanabria. Dicho esto, esta semana he tenido que jugar contra la máquina porque, evidentemente, no he tenido tiempo por diferentes motivos, entre otros el blog, los Golden Boy y demás, así que, sin más, vamos a ver cómo se desenvuelve en dificultad leyenda el Levante. Minuto 10, muy prontito, primera María para Rashid, el Sporting. Los jugadores se vuelven locos a protestar, pero el colegiado ya dictaminó que el color era amarillo. Falta frontal del área, Berza, pierna derecha, golazo de Berza, golazo del Levante. Empieza el encuentro, muy, muy cuesta arriba para nosotros, para nuestros intereses, para el Sporting, para los de amarillo, para los asturianos y que vienen aquí a intentar meter distancia y se encuentran con un gol en el minuto 10 en contra. Ojo al Mirlo, la verdad que el Pichu vuela, pero no lo suficiente como para desviar la pelota, como para llegar siquiera a tocarla. Y al final, pues, bueno, abre la lata el Levante, abre la lata los locales, ahí veis a la afición saltando y celebrando ese gol que los acerca a la permanencia. Y sin más, vamos a ir ya con la siguiente ocasión. Corner que sacamos en corto, la tiene Guajiela, la tiene el Croata, Magia Pura, el demonio chilena del Toni, Juanfran que cae desplomado, esa manita sana y el gol del Toni Sanabria. Ojo que poníamos muy rápido los tablas en el marcador y ojo porque el primer remate era un paradón impresionante, si no me equivoco, de Juanfran, ahí lo vais a ver. Fijaros en la chilena y fijaros el paradón que incluso se cae, pero ha sido una mano de escándalo. Luego al final, sí que es verdad que la fortuna no sonría, le queda el balón muertín ahí al Toni, que no falla, o sea, el paraguayo no perdona, el jacaré no va a dejar de pegar el bocado al balón y envía el balón al fondo de las mallas, una muy buena jugada, una buena jugada de Chucky, la verdad que hubiese sido ideal que hubiese entrado en el primer golpeo, pero al final, bueno, la cuestión es que entre dicho esto, continúa Gaya, veis la máquina leyenda cuando empieza a tocar de esto, que dice no quiero perder la pelota, vamos a moverla tranquilamente, juega con Mariño, Mariño que la pierda y la tira así, el control que se le va a largo el tiro, con pierna izquierda y Mariño que lo desvía a córner, casi se complica por querer amasar la bola, por querer hacer que el tiempo pase el levante. Vamos con una nueva jugada, balón largo, la tiene Juanfran, la penadina, Lignowski que no es capaz de despejar, Morales para Deiverson, Deiverson que la aguanta, el rechace de nuevo, llega Morales por ahí, la tiene Verdú, Lignowski bajo una vez, Lignowski bajo dos veces, el colegiado que señala penalti, penalti bastante claro y que además se lleva de propina una tarjeta roja para el central chileno del Sporting de Gijón, el que está cedido por el Oporto se va al vestuario en su debut, bueno en su debut no debutó contra el Barça, pero en su reinserción en el 11 titular tras la baja de Meré, ahí veis como caza talón de Aquiles, cae desplomado el rival y la verdad que es penalti, el colegiado dice que es tarjeta roja, un nuevo traspiés, minuto 45, al filo del descanso va, pierna derecha y el pichu, guay hermano, cambiada, desvía el balón, evitando el tanto, paladón del pichu, salva el penalti, paladón increíble, vamos al vestuario, túnel descanso y la librada impresionante por parte del Sporting, la verdad que el pichu hizo un paradón, el problema que ahora estamos con 10, toda la segunda parte que nos quedamos sin el central en teoría, que creo que iba a ser titular hoy, yo creo que jugará él por delante de Brañes, considero que Brañes lo tiene como más lateral derecho, no sé, llena mi sensación, y aquí vais a ver los cambios que hacemos, ponemos a Licknows que hay, que no está evidentemente, quitamos a Rasic que tiene amarilla y entra Motosierra, Objem Brañes, ahí entra el Bosnio, que es internacional, como bien sabéis, y que va a sacar el serrucho, la motosierra da serrucho, y lo sabéis chicos, y lo sabéis, no hace amigos, no hace aliados, simplemente aniquila rivales, ahí está Motosierra Brañes, qué juego da Motosierra, la verdad que pasámonos con él el chaval, dalo todo y nosotros ya vamos a ver un Motosierra, vamos a por la segunda parte, ojo la jugadita ahora, banda izquierda Isma López, se va muy bien del zaguero, tira al centro, segundo palo bastante pasado, ojo que queda el balón muerto, aparece por ahí Johnny, perdigón de cagas a la media vuelta, ahí el balón que sale a córner, un balón que se encontraba al perdigón ahí, pues dentro del área muerto, y que el golpeo pues se fue fuera, pues desviado por el defensor, vamos a tener una jugadina a balón parado, vamos con el córner, lo va a botar el propio Johnny, pierna izquierda, balón que vuela, aparece Isma el remate y la saca abajo para los cámaras, evitando el tanto esportinguista, ocasión terrible, ocasión clarísima y librada, impresionante por parte del Levante, cambios, pues eso lo he dicho, cambios también en el Levante, que se calienta y hace tres cambios, lo estáis viendo en el minuto 65, gastó los tres cambios, nosotros íbamos a meter al chino guerrero por el Tony, que estaba fundidín, ya sabéis al jugar con uno menos, cansan el doble y a Omar Mascaret para dar más fuerza al medio campo por Nachín Cases, que además de lo mismo, tanto correr se acaban desgastando, minuto 72, afrontamos los últimos minutos, falta peligrosísima, minuto 87, Guajilovic pierna izquierda, ojo, aparece el balón por ahí, el remate de Guerrero y el paradón de Mariño, salvando de nuevo al equipo rival, volcadísimo el Sporting arriba, el balón que tiene Johnny, intenta el golpeo, la despeja Morales, de nuevo Bollón y con la pelota frontal del área, pisándola, aguantándola la bola, busca un hueco, quiere buscar un disparo, juega de cara para Isma, Isma López de nuevo por dentro, ahí apoyándose en Sergio Álvarez, que se va a dar guajilo, bicrobata, invéntete algo mágico, invéntete algo, busca el perfil zurdo, el balón que queda rebotado, el chino que tira el búrbol, queda rebotado, y al final la zaga que la despeja, ahí veis los tiros, minuto 90, intentamos todo con lo posible, con un hombre menos, y no fue lo suficiente para marcar la segunda bola, tuvimos las ocasiones más claras, si anulamos el penalti, evidentemente el penalti es lo más claro que puedes casi tener en un partido, pero bueno, al final, con 10 tablas en el marcador, empate a unos, lo veis bien, lo veis mal, ¿qué opináis? En comentarios podéis decir cuál es vuestro resultado, qué es lo que queréis, cómo queréis que quedarán, qué es lo que queréis, si os parece que puede ser factible este empate a unos con expulsión del Gnowski, lo que vosotros queráis, ya sabéis, y también agradecer siempre vuestros likes, también en la descripción tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme, Twitter, Instagram y demás, y nada chicos, la realización que se centra en Tony Sanabria, porque es el MVP del encuentro, yo sin más, deciros que la posesión fue para nosotros, los tiros fueron para nosotros, y que eso, el MVP fue el Tony Sanabria, lo dicho, un abrazo a todos, nos vemos en próximos vídeos, y a ver esta tarde qué pasa, Pusasporti, Pusas, Turis, Guajes, ¡Adelante y adelante! ¡Adelante y adelante! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti, amigo, eterno preciado.